Paolo Gols, jugador de Colón, a lo balonmano generó un insólito penal durante el partido frente a Independiente que pasará la historia en Argentina. Su arquero realizó el saque de meta con un toque sutil con el pie y el jugador tomó el balón con la mano para supuestamente sacar desde otra parte. Una locura. El Vare intervino, fue penal y gol de rival. El partido finalmente terminó 2-2 pero ese penal lo recordaremos por mucho tiempo. Paolo Gols, jugador de Colón, a lo balonmano generó un insólito penal durante el partido frente a Independiente que pasará la historia en Argentina. Su arquero realizó el saque de meta con un toque sutil con el pie y el jugador tomó el balón con la mano para supuestamente sacar desde otra parte. Una locura. El Vare intervino, fue penal y gol de rival. El partido finalmente terminó 2-2 pero ese penal lo recordaremos por mucho tiempo.